Buenas tardes, mi nombre es Laura Vélez Herrera, soy estudiante en la institución educativa Ciudad de Alas Américas del grado séptimo y les voy a hablar sobre la tolerancia. La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o causas especiales de lo que cada persona posee o considera dentro de sus creencias. Se trata de un término que proviene de la palabra en latín tolerario, la que se traduce en español como sostener o bien soportar. La tolerancia es posible medir en determinados grados que guardan la relación con la aceptación que se tenga ante algo con lo que no se está de acuerdo o que sea adecua al propio sistema de valores. Ejemplo, si se trata de un jefe, comprender que tiene pánico a la pérdida de control. Si se trata de una persona con poca educación, comprender que tiene envidia de lo que te tocó a ti. Si se trata de jóvenes, puede ser que quiera quedar bien con su grupo. Temen el aislamiento. También hay casos en que tuvieron toda una historia de maltrato y dirigen su agresividad hacia alguien que no le resulte amenazante. Mecanismo de defensa reducido. ¿Para qué es importante la tolerancia? La tolerancia yo considero que es para vivir en armonía y en paz.